Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Por primera vez, toda una familia participará de una novela en Perú. Aldo Milleschiro y Erika Villalobos confirmaron que no solo su hijo Mikael actuará en la novela Perdóname, también lo hará su pequeña hija Fernanda. La sonrisa de mis hijos es la sonrisa de dos chicos sanos. Están tranquilos, no están pasando los traumas de una separación. Están contentos de trabajar con nosotros, aseguró el popular chino Milleschiro en El reventonazo de la chola, programa emitido el sábado, 16 de septiembre. La expareja de esposos reaparecieron juntos para promocionar la nueva producción de Michelle y Alexander, en la cual ellos son los guionistas. El primer capítulo de la serie se estrenará el próximo 27 de septiembre por la Señal de América TV. Los actores fueron sorprendidos con una carta que escribió su hijo Mikael Milleschiro, de 18 años de edad, donde les agradece por permitirle actuar en la novela Perdóname. El joven interpretará al hijo de Lara y Lito, personajes que serán personificados por Erika Villalobos y Aldo Milleschiro. En la misiva, Mikael explica por qué anhelaba dedicarse a la actuación. Para mis queridos padres, cuando era niño anhelaba ser un actor muy famoso, hacer muchas películas y ser reconocido mundialmente. Tal vez era porque que me había acostumbrado al ambiente, estaba en mi sangre o admiraba a los que veía en la tele. En ese momento solo era una cuestión de fama, un sueño de niños pequeños. Al crecer vi que la fama no era lo que había imaginado de chico, que hay que trabajar un montón, que hay que tener un perfil bajo, que la gente siempre va a criticar y que, en resumen, no era tan simple, sé que debo esforzarme, que nada es gratis y que no me voy a conformar con el peso de mis apellidos. No puedo estar más emocionado, nervioso y orgulloso al mismo tiempo. Nervioso, quizás, por el miedo a la presión que existe por ser el hijo de «ustedes», escribió. Aldo Milleschiro y Erika Villalobos no demoraron en derramar algunas lágrimas mientras leían la conmovedora carta de su hijo, quien reconoció que será criticado por actuar en la novela coproducida por sus padres. Hoy es un privilegio que me hayan dado la oportunidad de interpretar un papel que han escrito para mí. Es mi primera vez que voy a participar en una novela. Sé que no va a ser fácil. Sé que es un trabajo arduo y pesado. Sé que las críticas no van a faltar. Son parte de esto. Pero estoy muy contento de poder trabajar junto a ustedes y junto a un maravilloso elenco del que «aprenderé día a día para ser mejor actor», resaltó el hijo de Erika y Millaciro. «Gracias por la oportunidad. Lo tomaré como otro actor lo haría, con profesionalismo y muchas ganas de empezar». «Los amo mucho», Mikael sentenció el joven. Asimismo, la exintegrante de Torbellino, Erika Villalobos, tomó la palabra para resaltar las aptitudes de sus dos hijos, quienes hará su debut en la novela Perdóname. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.